Estoy aquí sentado en cualquier calle de Madrid Sin más que estar mirando alrededor Viendo pasar la vida en sus mil formas por aquí Me suenan tantas cosas al amor La abuela que acompaña a sus tres nietos al balcón Un niño que le habla su valor Muchachos que no llaman nada más que la atención Y un músico que quiere oír su voz Es tu vida la que me lo guarda La que me entretiene La que siempre sabe La que me domina La que me sonríe cuando sale el sol Es tu vida la que me sostiene La que me sorprende La que siempre sale Cuando acaba el día Y al llegar la noche siempre somos dos Es tu vida La que gira La que nunca sabe Dónde iré a parar Es tu vida La que siempre soñaré Que sea la mía Estoy aquí sentado en cualquier calle de Madrid La lluvia me ha dejado estar aquí Ruidos en el bar que ponen toques de adicción Y un músico que quiere oír su voz Es tu vida la que me regala La que me mantiene La que me emociona La que me disgusta La que me da fuerza cuando no hay valor Es tu vida la que me entristece La que me da alas La que me divierte Cuando no hay razones Cuando hay un problema sin la solución Es tu vida La que gira La que nunca sabe Dónde iré a parar Es tu vida La que siempre soñaré La que siempre soñaré La que siempre soñaré La que siempre soñaré La que nunca sabe Dónde iré a parar Es mi vida La que siempre soñaré Que sea la tuya Fue la vez de luz Que sale de tus ojos Esa luz Que alumbra la distancia Entre tú y yo Que llena de esperanza Mi renglón Y esa luz Que recompone Lo que compone Y esa luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricia El candil Que alumbra Cada nota De mi voz Mimando con susurro El temblor De este amor Que se desboca Si lo provoca Y este amor Fue un abrazo De tu amor Con guantes Con sonrisas Que me regalaban Y el saber Que sin ti No soy nada Yo estoy hecha De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros De abrir Del sentir Del despertar Y aunque la noche Fue gris Del saber Que estoy hecha De pedacitos De ti Fue la verde luz La dueña De mis noches Y esa luz Que entrega Cada pétalo De amor Que aspira La sonrisa Con sabor Y esa luz Que recompone Mis emociones Y esa luz Fue un abrazo De tu amor Con guantes Con sonrisas Que me regalaban Y el saber Que sin ti No soy nada Yo estoy hecha De pedacitos De ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar Del caminar De los susurros De abrir Del sentir Del despertar Y aunque la noche Fue gris Del saber Que estoy hecha De pedacitos De ti De tu voz De tu andar De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros De abrir Del sentir Del despertar Y aunque la noche Y aunque la noche Fue gris Del saber Que estoy hecha De pedacitos De ti Que bonito es entender Que no consigo imaginarme Que no consigo imaginarme Sin tu amor Ya ves Que bonito es Que bonito es entender Que cada paso Que tu des También Yo lo daré Ya ves Sin preguntarte Los silencios Los silencios Nunca quieren ser Los que guarden Tanto que perder Lo que no se puede ver Ya ves Que no lo quieren ver El destino Tiene miedo De saber Donde irá a parar El tren Donde irá a caer No lo puedes ver Ya ves Que no lo dejas ver Y ya lo sabes Corazón Que no hay más Grito que esta voz Que va tan fuerte Que también Se asusta el aire Y por el aire Te daré Lo más difícil De tener La confianza Que tu a mi Me regalaste Que difícil es Saber Cómo escapar De cada noche En la que tu No estés Que difícil es Que difícil es Tener Lo más sencillo Y conservarlo Bien Ya ves También Me lo enseñaste El principio Siempre quiere ser El que diga Cómo debe ser Porque tiene Tanta fe Ya ves El tiempo Va al revés No hay ni un día En que no quieras ser Ni un segundo En el que no aprender Ni un minuto más De ayer No toca perder Y ya lo sabes Corazón Que no hay más Grito que esta voz Que va tan fuerte Que también Te asusta el aire Y por el aire Te daré Lo más difícil De tener La confianza Que tu a mi Me regalaste Que bonito es Que bonito es Entender Que bonito es Saber de ti Que bonito es Entender Que bonito es Saber de ti Amor Podría estar Toda la vida Recogiendo las estrellas Que se te quedaron Esparcidas Por el cielo Y yo Podría estar Cantando Hasta quedarme Sin la voz Podría ser Tu ritmo Podría ser El que se queda Con las obras De tus besos La última página Del libro De tu anhelo Podría estar Fingiendo Cada noche Hasta Que salga El sol Podría Hacerlo Puede Ver Como respeto Todo lo que Estás Viviendo Como lo hago Solo porque Creas Que es cierto Y que en mi vida Solo queda Una razón Y un verso Yo podría ser La calma En la gran vía De algún día De este mes La marca En aquel libro Que dejaste de leer Podría Podría incluso Ser El que Nunca Lo fue Podría Ser El tiempo En el Descuento De un Encuentro Donde Siempre Sabe Que toca Perder Podría Ser El terco Que repite Los momentos Aun sabiendo Que otra vez Se va A caer Y lo que No Podría Ser Es una Escusa Ni un Pretexto Podría Estar Toda la Vida Como Estaba Aquel Cereno Dándole Puerta Cada Noche A tus Tormentos Podría Ser Vigija Grito Y Salvador Al fin Quizás También Tu Tierra Puedes Ver Que mi Futuro Sabe Más Que tus Desprecios Que mi Presente Se Entretiene Como un Necio Y que En mi Vida Solo Queda Una Razón Y un Verso Yo Podría Ser La Calma Y la Gran Vía De Algún Día Destemer La Marca En aquel Libro Lo que dejaste De leer Podría Incluso Ser El Que nunca Lo Fue Podría Ser El Tiempo En el Descuento De un Encuentro Donde Siempre Sabes Que toca Perder Podría Ser El Terco Que Repite Los Momentos Aun Sabiendo Que Otra Vez Se Va A Caer Y Lo Que No Podría Ser Es Una Escusa Ni Un Pretexto No Podría Ser No Podría Ser No Podría Ser Ser No Podría ser la calma y la gran vía de algún día de este mes La marca en aquel libro que dejaste de leer Podría incluso ser el que nunca lo fue Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro Donde siempre sabes que toca perder Podría ser el terco que repite los momentos Aun sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser es una excusa y un pretexto La rueda de trápetes triste y las agujas aún siguen criando Girando mi esperanza y mis tequielos te están esperando Esperando se deshace el hielo, es la última copa En la copa quedan las palabras que nos prometimos Promesas que llegan descalza si no estás conmigo Y conmigo no se aguanta el mundo que nos construimos Dime quién fue, le juro mil veces que era para siempre ¿Y para qué? Si siempre era nunca y nunca era el destino ¿Cómo fue? Si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame, escribiendo sueños por volverte a ver Mírame La lluvia y el viento, el frío y la tormenta se están acabando Se acaban cuando alguien sabe lo que está buscando Y buscando encontré una vida que yo había perdido Perdido entre las min historias que me están pasando Se pasan los que no se atreven a vivir volando Y volando desperté de todo lo que había pasado Dime quién, me obligo a pensar que algo es para siempre ¿Y para qué? Si siempre era nunca y nunca era el destino ¿Cómo fue? Si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame Mírame Que yo sé que el miedo ha suciado que Mírame No hay excusa más valiente que aquella que nunca lo fue Mírame Y no hay futuro más incierto que el miedo a todo aquello Que podría ser Mírame 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 ¡Gracias! Sabiendo que tus besos me acompañan Que nada importa nada más que tú ¿Sabes qué? Te encontré Encontré mi todo, encontré la calma Y me encontré ¿Sabes qué? Jamás pensé que él antes no gritara Que el cielo nos mirara Que el mar nos envidiara Y te encontré Sabiendo que mis miedos ya no hablan Que nada importa nada más que tú ¿Sabes qué? Eres la razón de mis mañanas Eres todas mis batallas Eres una lluvia fresca en pleno abril Eres una música con alma Eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierda nunca No hay donde ni verdad ni cuándo Sin ti Y seré tu espejo Seré la palabra Y no seré Y sabes que así seré Así seré el primero cada día Seré destino y rima Seré secreto y vida para ti Lo seré Lo seré sabiéndome arquitecto Y eres una música con alma Eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierda nunca No hay donde ni verdad ni cuándo Y la música calla Y los pies no me andan Y mi mundo no gira sin ti Eres la razón de mis mañanas Eres todas mis batallas Y eres una lluvia fresca en pleno abril Eres una música con alma Eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierda nunca No hay donde ni verdad ni cuándo Sin ti 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 Hay tantas cosas que sé Tantas que no deberías saber Hay tantas veces que no Y otras tantas que sí Tantas dudas Siempre quisiste esperar Siempre creyendo que al fin llegará Y te olvidaste de ser Te olvidaste de amar Olvidaste que el tiempo no duda Y quizás es mejor entender Que el amar no es igual que el querer Tú quieres un amor sin dueños Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad y un beso Tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que después lo que toca es perder Tanto futuro por ver Tanto que no lo podrás entender Si aún no eres capaz de entender Que quizás no saldrá ni una vez más mi luna Siempre quisiste ganar Siempre pensaste que había mucho más Y te olvidaste de ver Te olvidaste de andar Olvidaste que yo era tu cuna Y quizás es mejor entender Que querer es igual a perder Tú quieres un amor sin dueños Yo amo tus te quiero Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad y un beso Tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que el amar no es igual que el querer Mi mundo no entiende Mi mundo no entiende El tuyo se esconde No hay forma si no es el otro dos Tú quieres un amor sin dueños Yo amo tus te quiero Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad y un beso Tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que el amar no es igual que el querer Hay tantas cosas que sé Tantas que no deberías saber Hay tantas veces que no Y otras tantas que sí Tantas dudas Hoy pedí Prestada una libreta donde escribir Pedir Para decir pedir Pedir Palabras que aún no estaban inventadas Para tocar pedir Las manos que saqué de entre dos aguas La voz del que en la isla nos callaba Pedir 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 Que nadie como yo entienda tus maneras cuando hablen Pedir Ni sepa más que yo de tus detalles Que tu único consuelo sea mirarme Y que sepas de una vez que antes que nadie Yo soy el prisionero de tus carnes Pedir Y por pedir 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 El que espera en las trincheras Para llorar Pedir Pedir La lágrima que inunde los desiertos La tinta De Antonio Gala Pedir el recibimiento de mi almohada Pedir 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 Que nadie como yo entienda tus maneras cuando hablen Pedir Ni sepa más que yo de tus detalles Que tu único consuelo sea mirarme Y que sepas de una vez que antes que nadie Yo soy el prisionero de tus carnes Pedir Por pedir 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 Y que sepas de una vez que antes que nadie Yo soy el prisionero de tus carnes Pedir Te pey Solo mirando recuerdos que hablan de ti Solo escupo el silencio que brota en mí Lloro e invento lamentos que disfrazan verdades que encuentro Miento y escondo la angustia al descubrir que miento Por la cobardía que vive en mí Lloro y asumo en silencio los errores que tuve y enseña saber Es mi soledad la que me insulta pegada a mi piel La que me grita tienes que aprender Es mi soledad Es mi soledad la que no quiere ser La que tiene el rencor La que me lleva siempre a suplicar Por esos versos y caricias que me enseñó tu amor Es mi soledad la que se deja ver La que me hará prender La que me lleva siempre a recordar Lo que es amarga, pura y dura Fuera Fuera Frío que siento perfecto Consuelo de tontos Orgullo de necios Palabras sin fondos Me ahogo sin ser En el mar de mi alma en el cielo Tiempo Limando los versos Que pierden sin tus besos Me entrego al recuerdo Sufriendo si pienso Y cansado me espero Aquel tiempo lo cura y me van a saber Es mi soledad La que me insulta pegada a mi piel La que me grita tienes que aprender Es mi soledad Es mi soledad la que no quiere ser La que tiene el rincón La que me lleva siempre a suplicar Por esos versos y caricias que me enseñó tu amor Es mi soledad la que se deja ver La que me lleva siempre a recordar Lo que es amarga, pura y dura Por más que lo intento Lo entiendo Por más que lo siento Por más que me acuerdo Por más que me enredo Si más con silencio Me acuerdo de ti Solo Sí, sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias No hay más problemas Ni ganas de andar No hay distancia más grande Que donde tú estás No hay palabras, risas, cuentos No hay destinos ni momentos No hay caricias, no hay desprecios No hay canciones ni recuerdos No hay más, no hay más Ni versos ni noches, no hay más imposibles que no verte No hay más sueños, no hay más sueños que perderte No hay silencios que caen por ti No hay más ilusiones que tenerte Más riquezas que quererte No hay más pobre, no hay más pobre sin ti Si no estás, si tú no estás, mi vida No hay más, no hay más imposibles que no verte No hay más imposibles que no verte Más mal sueños que perderte Más mal sueños que perderte No hay silencios que callen por ti No hay más ilusiones que tenerte Más riquezas que quererte Más riquezas que quererte No hay un pobre, más pobre sin ti No hay más, no hay más No hay más, no hay más No hay más principios ni fe Ni final No hay más, no hay más Y honrado que esté aquí Pablo López Un fuerte aplauso No hay más, no hay más No falta una noche de franel De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masaje crema, una copita y vela No faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea No faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera No faltó una sábana de iqueo Un viaje de cartón Un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja Un vámonos pa' allá Y un sea donde sea No faltó una noche sin dormir Y un baile de salón En una calle estrella No faltó descaminar Madrid Desencallar el fin Y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Nos faltaron un par de señales Unos cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces Y es que a veces no afina Ni rima el valor Y entre sobras y sobras me faltan Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltan Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Que dijimos que no Que dijimos que no Hoy sé que mis palabras no lo saben Y tal vez, tal vez sea mi primera vez Hoy sé que mi vida te esperaba Y ya me ves, ya ves Poco a poco lo diré Y hace tiempo que el reloj nos separaba Que las risas no callaban Que no entraba tanta luz Hace tiempo que Creía que No podía ser Estoy temblando 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 Tal vez no hay manera de entenderlo y sabes que Hoy sé que contigo puede ser Ya ves, la distancia se hace corta Y esta vez se fue todo aquello que no fue Que hace tiempo que en el silencio no me hablaba Que mis labios no me sabían que no había tanto en mí Hace tiempo que creí que no podía ser Estoy temblando, me pensé que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que hoy a tus pasos son mis pasos Estoy temblando, temblando Debe ser que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que hoy a tus pasos son mis pasos Estoy temblando, estoy temblando Debe ser que no soltarte de la mano Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que tú quieras soy Lo que tú quieras soy Un payaso sin pintura ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy quizás lo que fue nuestro necesito un tiempo para ser perfecto Sabes que te espero que es cuestión de esto Somos mucho más de lo que está pasando Hoy es mucho más difícil Hoy es mucho más difícil Que volar sin alas, que nadar sin agua Que caer sabiendo que ya estoy sentado Sabes, somos dueños, somos vida y somos versos Somos como el el con el que tuvo mucho más que besos Somos los que saben, los que dicen lo que vale Los que inventan los paseos, hoy nos cuentan cero les dos Siempre fue mucho más fácil decirte quiero Que tener que imaginárselo Somos parte de esta historia y para siempre Somos los que un día lo soñaron Somos vida y somos uno y somos fuertes Mucho más que ayer Sabes, somos dueños, somos vida y somos versos Somos como el el con el que tuvo mucho más que besos Somos los que saben, los que dicen lo que vale Los que inventan los paseos, hoy nos dejan ser honestos Siempre fue mucho más fácil decirte quiero Que tener que imaginárselo Años enteros sumando y bailando Entrenando a los sueños, los sueños de hoy Con las eternas esperas y el llanto de un acorde menor Desdibujando con dos ejes de pecho Y rangos estrechos tan anchos que hoy Soy traficante y te vendo la fuga El destino el mayor Rocambolesco, perfume de olvido Y trenzando con los sueños de tu corazón Y trenzando el sello que dicen adiós Tan rompetrechos, tan vivo y tan mío Que no hay mal camino de tu corazón Manda el tiempo que ahora es nuestro Hoy, hoy me rompo este pecho que tanto guardo Soy el filo de un verso que nunca se hiló Resta terco, suma intentos y abre el corazón Manda el tiempo que ahora es nuestro 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 Y ahora ase down el tiempo Y ahora ase down el tiempo Y mi suerte fue encontrarte Si me había ni el palo ¡Dios! Sabes... Quieres la llave La llave de haré No me voy a buscar el día de esta calle Y ahora resto el tiempo y aún no me atreven Mi suerte fue encontrarte si no había que intentarte La verdad es que sé que no encuentro ganadas Ni se como explicar cuanto tú me haces caigar Dirá, despertá, solo eran dos palabras Así que gracias a ti, son mi rumbo y mi sala Y ahora resto el tiempo y aún no me atreven Mi suerte fue encontrarte si no había que intentarte Sabe que tienes la llave La llave que me atreven Mi suerte fue encontrarte si no había que buscarte Sabes que tienes la llave La llave que me atreven El mundo en tus calles Tienes la llave Mi suerte fue encontrarte si no había que intentarte Mi suerte fue encontrarte si no había que intentarte Y ahora resto el tiempo y aún no creo que ya se tengo Mi suerte fue encontrarte si no había que intentarte Mi suerte fue encontrarte si no había que usar La llave que me atreven La llave exactamente suerte El mundo en 2020 El mundo en 2020 y el mundo en 2020 Y en mis manos un mundo perfecto Los sueños cumplidos y otra vez se me fue Y en mis manos un mundo perfecto Los sueños cumplidos y otra vez se me fue Y en mis manos un mundo perfecto Los sueños cumplidos y otra vez se me fue Y en mis manos un mundo perfecto No hay nada en el control, no se me olvidó No puedes darme en cada día, no me digas cuando me dio No se me olvidó, yo me agradeceré con tu amor La culpa, lo calla, los besos, las van y a no salir de otro día Encontrarte otra vez, te espera el momento, la pena Descuento, rencoras y olvidos, preguntando otra vez Perdí tanto, lo tanto que hoy no cuentan los días No hay tanto tiempo en este eterno que pida Que se me olvidó, ponerle los candados a la voz Se me olvidó, ponerme en tus verdades de pensión Se me olvidó, gastarme en cada día, no me diga tu atención Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, cada día, no me diga tu atención Se me olvidó, cada día, no me diga tu atención Se me olvidó, cada día, no me diga tu atención Señor mi Dios, la cabeza me cayó Señor mi Dios, Señor mi Dios Señor mi Dios Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Amor Qué bonito es entender Que no consiga imaginarme sin tu amor Ya ves qué bonito es Qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser Los que guarden tanto Que perder Los que no se pueden ver Ya ves Que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber Dónde irá a parar el tren Dónde irá a caer No lo pueden ver Ya ves Dónde irá a caer No lo pueden ver No lo pueden ver Dónde irá a caer 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 Música Oh, oh, oh A veces fue despacio, a veces con distancia, ahora estamos solos tú y yo A veces fuimos lluvia, a veces una barca y esa es mi vida y es para ti Ahora somos agua, no hay nada que nos detenga, este es el momento, importa que me creas Todo, para ti lo tengo todo, que nadie nunca pueda romper estas cadenas Toca confiar, toca imaginar, toca creerte así Porque todo, para ti lo tengo todo A veces fue locura que nos valió la pena, a veces es el puente de todos mis poemas Eso es amor y lo tengo todo para ti Ahora somos agua, no hay nada que nos detenga, este es el momento, importa que me creas Todo, para ti lo tengo todo Todo, para ti lo tengo todo Que nadie nunca pueda romper estas cadenas Toca confiar, toca imaginar, toca creerte así Porque todo, para ti lo tengo todo Hoy ya somos agua, no hay nada que nos detenga, este es el momento, importa que me creas Todo, para ti lo tengo todo Todo, para ti lo tengo todo Que nadie nunca pueda romper estas cadenas Toca confiar, toca imaginar, toca creerte así Porque todo, para ti lo tengo todo Porque todo, para ti lo tengo todo Para ti lo tengo todo Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón Pido perdón por las lágrimas que hablan a mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti 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 Y ahora, devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondida No intentaré convertir mi futuro en tu bien No viviré, no viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerme que siempre te amé Yo pido perdón, las sabiendas que no nos contarás Te pido perdón de la única forma que sé Te pido perdón de la vida Te pido perdón de la vida Recordé la ilusión que en día me arrancó tu corazón Y ahora, devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón Los recortes de amargura de mi amor Y ahora Y ahora, devuélveme la vida Te pido perdón de la vida Te pido perdón de la vida Coge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora, devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón Esconde en tu cajón Los recortes de amargura de mi amor Y ahora Y ahora Te pido perdón de la vida Y ahora, devuélveme la vida Y ahora, devuélveme la vida Y ahora, devuélveme la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias.